Pues al menos porque por nuestra parte el objetivo era lógicamente conocer de primera mano la visión de la situación política que tenía Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que ayer hemos dado todas las explicaciones del mundo y yo solo voy a decir tres cuestiones que previamente también las he hablado con Pepe y las podrá reforzar él. Primero, Comisiones Obreras ha ido a ese encuentro de forma absolutamente autónoma y sin que ni el Gobierno, ni el Partido Socialista, ni Unidas Podemos tuvieran idea de que íbamos a ver cómo veía Esquerra Republicana la situación política. Segundo, me da hasta un poco de apuro tener lo que decir en público, que evidentemente nosotros no hemos negociado nada con Oriol Junqueras, ni estamos para eso, ni es nuestra función constitucional, ni nos metemos donde no nos llaman. Y tercero, esto ya sé que no se lo va a creer nadie, que la visita de Pepe y mi visita no estaban coordinadas. Ya sé que nadie se lo va a creer, pero no estaban coordinadas, ha coincidido.